Bueno, pues yo soy Eva Gárdenas y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo es, cómo está haciendo el cutscene de Pesadilla a los 16 para buscar a una coprotagonista. Hola, soy Laura Barreira. Hola, soy Nena Navarro. Hola, soy María Escobar. Y estoy en el cutscene de Pesadilla a los 16 para interpretar el papel de Marta. María Escobar, prueba 1 para el papel de Marta de la producción Pesadilla a los 16 para el papel de Marta de la producción Pesadilla a los 16 para el papel de Marta. Escúchate, te hecha mano o no, conéchame. Esto no está claro, no está claro, no está claro. Pero eso se corta. Hola, yo soy Eva Gárdenas y hoy vamos a ver. Hola, bueno, yo soy Eva Gárdenas y hoy en el... ¿Hoy? 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 Bueno, pues yo soy Eva Gárdenas y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo es, cómo está haciendo el cutscene de Pesadilla a los 16 para buscar a una coprotagonista. Bueno, pues aquí, este es, aquí estamos haciendo donde se va a hacer el cutscene, con sus fotos. Aquí se puede ver cámara, Pablo, saludos. Hola, es verdad. Aquí Laura, la fotógrafa en el making of. Aquí está Beatriz. Hola, que es Eli, o sea, Eli, que es Beatriz. Aquí está Buera, que cogió el micro, importante. Y bueno, y ahora vamos aquí, ¿vale? Vamos a ver a dos chavalas, a dos de ellas que se han presentado para el castig, ¿vale? Se me ha desenfocado la cámara. ¡Uy, espera! ¡Gamito! ¡Gamito! Que me había salido desenfocado, le daba aquí, no sé mucho. Pero tú pa' que tocas. ¿Sigue grabando? Sí, sigue grabando. Bueno, esto tú lo vas a contar, ¿no? Venga, vale, lo de hecho te veo porque acá no queda muy bien. No, esto no. No, 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 no. Conta, cuenta que esto es una... Pues hemos tenido un problema con la cámara, eso sí, sí, está desenfocado. No, 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 no. Voy a apagar el casting de Marta Para producción presencial de 36 Laura Barret Cuando termines les mi dame hacen cagrales de YouTube Y bueno y... Yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy Y el sonar como se apaga Se apaga Tú tocas todos los botones Yo no tocó nada que me riñen ¡Gracias!